¿Ser capaz de reaccionar es sentir también una respuesta emocional? Sí, es correcto. Ser capaz de reaccionar implica no solo responder físicamente a un estímulo, sino también tener una respuesta emocional, las emociones pueden variar dependiendo de la situación, y nuestras reacciones emocionales pueden influir en la forma en que interactuamos con el mundo que nos rodea.